bienvenidos chicos chicas qué tal cómo estamos vamos a resolver en este vídeo el examen de matemáticas 2 de la especie de la uned que salió en la convocatoria ordinaria del 2023 concretamente estés del tribunal de américa y guinea es decir los que os examinasteis el día 8 de junio pues en venezuela perú etcétera era el mismo examen para todos los que estáis en la misma franja horaria y os examinasteis el mismo día vale entonces venga vamos a resolver en este vídeo la parte de problemas luego ya resolveremos la parte de test aunque ya os adelanto que todas las preguntas del test pues también estaban repetidas respecto a otros años con lo cual pues nada miraros con mucho cariño los vídeos que vamos subiendo de repaso porque igual os lleváis la sorpresa de que muchas se van a repetir por si alguno no se ha examinado todavía bien la parte de problemas y que era diferente pero no por eso era más complicada ya sabéis teníais opción 1 opción 2 dos ejercicios en cada opción y tendríais que escoger una de las dos opciones y hacer esos dos problemas vale el primer ejercicio de la opción 1 era uno de matrices no nos dicen que consideremos la siguiente matriz en la que había un parámetro a número real vale y era una matriz de 3 por 3 entonces me piden calcular el rango de m en función de los valores de a que es un número real y luego en el caso de que a sea igual a 2 discutir el siguiente sistema que también tenía un parámetro b vale vamos a empezar primero estudiando el rango de m en función de a que es lo primero que tenemos que ver bueno pues vamos a estudiar cuál es el determinante de esta matriz vamos a calcularnos el determinante de la matriz m vale pues pondríamos 2 a menos 1 2 menos 2 a 1 a cuadrado menos 1 a vale este determinante pues si veis que hay alguna propiedad de los determinantes que podéis aplicar para haceros la vida más fácil fantástico pero bueno la verdad es que a mí no se me ocurre a simple vista ninguna entonces voy a aplicar la regla de sarrus multiplicando 2 a por a por a que me daría 2 por a elevado al cubo luego teníais que hacer menos 1 por 1 por al cuadrado que me quedaría menos al cuadrado menos 2 por menos 1 por 2 que me daría más 4 y ahora pasamos a restar 2 por a por a al cuadrado que sería menos 2 por al cubo luego menos 1 por menos 2 por a esto me daría dos veces a vale pero lo tenemos que pasar restando menos 2 a y luego 1 por menos 1 por 2 a eso es menos 2 a pero como lo estamos restando pues pasa a ser más 2 a bien que se podía simplificar en este determinante bueno pues fijaros que 2 a menos 2 a menos 2 al cubo y 2 al cubo se nos simplificaba y nos quedaba un resultado un poquito más sencillo no 4 menos al cuadrado además esto ya sabéis que es un producto notable lo podías escribir como 2 menos a por 2 más a o aplicar aquí la ecuación de segundo grado bueno como vosotros quisierais perfecto pues ya nos hemos calculado el determinante de esta matriz que voy a poner por aquí encima para que quede claro 2 por a perdón 2 menos a quería decir 2 menos a por 2 más a vale ahora qué hacemos pues mirar dónde este determinante se anula no cuando se anula el determinante pues se anula cuando esta ecuación se anula es decir cuando 2 menos a por 2 más a es igual a 0 y eso tiene dos soluciones como podéis observar porque ya lo tenemos factorizado pues a valía 2 o a valía menos 2 y con estos resultados es donde tenemos que empezar ya hacer la discusión del rango pues venga vamos a empezar qué pasaría si la a fuera diferente de 2 y diferente de menos 2 bueno pues sabemos que en ese caso lo que va a pasar es que el determinante de la matriz m sería diferente de 0 con lo cual que queda pues nos queda una matriz de 3 por 3 con un determinante diferente de 0 eso implica que el rango en este caso es igual a 3 bien y ya tenemos el primer caso discutido ahora tenemos que hacer lo mismo con qué pasaría si a fuera igual a 2 bueno si a fuera igual a 2 ahora tendríamos una matriz m que me voy a reescribir poniendo la a sustituyéndola por este valor 2 2 por 2 es 4 menos 2 2 al cuadrado que es 4 menos 1 2 menos 1 2 1 2 muy bien pues esta era la matriz de nuevo ahora que hacemos perdón pues vamos a hacer como yo ya sé que este determinante en este caso se anula el rango no puede ser 3 vamos a ver si puede ser 2 pues cogeros un determinante por ejemplo este de aquí de 2 por 2 que veáis que tiene buena pinta y que no se va a anular vamos a hacer este determinante 4 menos 2 menos 1 2 ¿qué vale este determinante? pues vale 8 menos 2 es decir valía 6 si el determinante vale 6 que es diferente de 0 quiere decir que hemos encontrado una matriz dentro de m de 2 por 2 cuyo determinante es diferente de 0 y eso ya sabéis que quiere decir que el rango en este caso va a ser igual a 2 perfecto ya tendríamos lo que pasaba para el caso si a era igual a 2 ¿qué faltaría ver? pues qué pasa si a fuera igual a menos 2 mismo procedimiento cogeis la matriz y ahora vamos a sustituir la a por menos 2 pues 2 por menos 2 es menos 4 menos 2 menos 2 al cuadrado es 4 menos 1 menos 2 menos 1 2 1 y menos 2 de nuevo podemos coger un determinante aquí de 2 por 2 que tenga buena pinta para que veáis que no hace falta coger siempre el mismo voy a coger otro por ejemplo vamos a coger este de aquí a ver qué pasa bien hacéis este determinante menos 2 menos 1 1 menos 2 y en este caso esto daba menos 2 por menos 2 que es 4 y a 4 le tenéis que restar menos 1 por lo tanto más 1 y nos daba 5 como este resultado también es diferente de 0 pues de nuevo tendríamos que el rango de la matriz era igual a 2 y ya estaba todo discutido vale ya hemos discutido qué valores puede tomar el rango en función de los valores que tome el parámetro vale este era el primer apartado muy bien vamos con el segundo apartado borro todo esto el segundo apartado nos pedían ahora el caso para igualados y para ese valor discutir como la matriz por x y z era igual a 2 1 b donde verá un parámetro también bueno pues qué tenemos que hacer primero tener en cuenta que yo ya sé que para igual a 2 el rango de mi matriz lo acabamos de ver era igual a 2 y vamos a escribirnos cómo quedaría ahora este sistema me escribo la matriz ampliada del sistema que sería mi matriz m con a igual a 2 es decir 4 menos 2 4 menos 1 2 menos 1 2 1 y 2 repasad muy bien esto porque si no es fácil equivocarse copiando y ahora pondríamos los términos independientes que era 2 1 b bien y se trata de discutir vale como yo ya sé porque lo acabo de ver que cuando he cogido este determinante me ha dado diferente de 0 pues no me hace falta repetirlo vale este determinante recordad que daba 6 vale entonces qué vamos a hacer por la matriz es decir vamos a coger estas dos columnas junto con la columna de los términos independientes y nos vamos a hacer un determinante de 3 por 3 para estudiar el rango de la matriz ampliada pues venga ponemos aquí 4 menos 1 2 menos 2 2 1 2 1 y b y hacemos este determinante si alguien se quiere simplificar un poco el determinante de nuevo bueno pues eso ya depende de la capacidad que tengáis para aplicar propiedades de los determinantes pero tampoco es estrictamente necesario y podríais aplicar la regla de sarrus eso sí ojo de no equivocarlos haciendo esto porque entonces el ejercicio ya está mal y la gente me pregunta pero esto descuenta mucho si te has equivocado en esto pues hombre descuenta todo todo el ejercicio porque básicamente si tú no eres capaz de hacerte un determinante de 3 por 3 pues hombre difícilmente vamos a poder estudiar la discusión del sistema no entonces bueno pues con esto uno tiene que repasarlo dos veces o tres son las que consideren necesarias hasta que veáis que estáis seguros vale bueno pues 4 por 2 por b es 8 veces b menos 1 por 1 por 2 es menos 2 menos 2 por 1 por 2 es menos 4 ahora 2 2 2 es 8 pero viene restando veis es menos 8 menos 1 por menos 2 por b sería 2 veces b pero también viene restando menos 2 b y luego 1 por 1 por 4 que es 4 pero también viene restando y sería menos 4 vale pues ya podemos escribir que nos ha quedado este determinante esto daba 8 veces b menos 2 veces b es 6 veces b y luego tenemos aquí un menos 2 menos 4 menos 8 menos 4 que si haces los calculitos esto nos daría menos 10 menos 18 menos 18 bien y ahora que tenemos que acabar de discutir bueno la pregunta es clara no cuando este determinante va a valer 0 pues valdrá 0 siempre que b sea igual a 18 partido por 6 es decir sea igual a 3 pues bien a partir de este resultado fijaros lo que yo puedo decir qué pasaría si la b es igual a 3 y qué pasaría si la b es diferente de 3 y ésta era los dos casos que nos quedaban por discutir en el caso del parámetro b vale qué pasaría si b es igual a 3 bueno si b es igual a 3 este determinante valdría 0 no y como el determinante vale 0 ya podíais decir que el rango de la matriz ampliada no podría ser 3 y como no puede ser 3 tendrá que ser 2 no porque ya estoy en el caso de que el rango de m valía 2 por lo tanto esto sería igual al rango de m igual a 2 y menor que el número de incógnitas bueno pues aquí teníais que mencionar que estamos aplicando el teorema de rocher voy a borrar esto para que me quepa pondríamos bueno pues aplicando el teorema de rocher yo puedo afirmar que en este caso lo que tenemos es un sistema compatible indeterminado y un sistema compatible indeterminado quiere decir que hay infinitas soluciones cuantos grados de libertad cuantos parámetros vais a necesitar para expresar esas infinitas soluciones pues un grado de libertad y de dónde sale esto pues de el número de incógnitas que era 3 menos el rango que es 2 vale acordaros que esto se calcula como número de incógnitas menos el rango en este caso 3 menos 2 bien pues ya tendríamos aquí para el caso b igual a 3 discutido que esto era un sistema compatible indeterminado y nos faltaba ver qué pasa si la b fuera diferente de 3 bueno si la b es diferente de 3 este determinante no se anulaba si no se anula quiere decir que el rango de la matriz m m ampliada sería igual a 3 por lo tanto diferente del rango de m que era igual a 2 no y que dice el teorema en este caso pues que estamos ante un sistema que no tiene solución un sistema incompatible lo escribo así sin solución muy bien chicos pues hemos discutido que pasaba para cada valor de b que tomase este parámetro y nos falta una cosita resolverlo cuando sea posible cuando es posible resolver un sistema cuando es compatible en este caso cuando sea un sistema compatible indeterminado vale pues vamos a discutir bueno discutido ya está vamos a ver cómo quedaba esto para resolverlo en el caso compatible indeterminado compatible indeterminado que ya hemos dicho que se daba cuando la b era igual a 3 entonces lo único que queda es tener claro no que en un sistema como éste cuando b valía 3 ya hemos visto que el determinante de 2 por 2 contenía las dos primeras filas pues yo por ejemplo cogería las dos primeras ecuaciones vale porque porque las dos primeras porque estoy seguro seguro de que esas dos ecuaciones son linealmente independientes vale entonces vamos a escribir cómo quedaba esto quedaría 4x menos 2 por i más 4z esto era igual a 2 simplemente estoy reescribiéndome el sistema pero con las dos primeras ecuaciones y la segunda ecuación sería menos x la recordad que valía 2 por lo tanto más dos veces y menos zeta y esto daba 1 y no necesito coger la última fila la última ecuación que era la que contenía b pero si lo hubiese cogido tampoco pasaría nada diríamos que b es igual a 3 pero sería linealmente dependiente con las otras vale bueno pues con estas dos ahora hay que resolver esto bien sabemos que una de estas incógnitas va a ser mi parámetro podéis hacerlo de muchas maneras podéis decir bueno pues que la zeta en este caso no que este determinante era diferente de 0 que la zeta sea mi parámetro y lo resolvíais es una manera y cómo se resuelve pues podéis aplicar la regla de kramer etcétera etcétera yo en este caso no lo he hecho por kramer porque pues porque me ha parecido más fácil observar un poco las ecuaciones que esto yo lo recomiendo vale como un buen ejercicio de práctica es antes de poneros a hacer algo que sea mucho más largo aunque sea mecánico es preferible pensar un poco y decir bueno hay alguna cosa que pueda hacer fijaros 4x menos x 4z menos z 2 1 salvo la y lo que tenéis arriba era cuatro veces no la x y la z era cuatro veces lo de arriba entonces por qué no coger y resolver esto de la siguiente manera hacer cuatro veces la ecuación 1 perdón la ecuación 2 y sumarle directamente la ecuación 1 ¿qué gano con eso? pues fijaros mirad si yo cojo la ecuación 1 4x menos 2y más 4z igual a 2 y le sumáis cuatro veces la segunda ecuación que sería menos 4x más 8 por i menos 4 por z es igual a 4 fijaros que automáticamente ¿qué nos queda? que el 4x menos 4x se nos va que el menos 2y más 8y me queda 6 veces i que el 4z menos 4z se me va y que aquí me queda 4 más 2 que es 6 con lo cual inmediatamente ya veíais el valor que tomaba la i la i tomaba un valor de 1 ¿vale? bueno pues en este caso por ejemplo habría sido una mala idea escoger la i como parámetro porque en este caso valía siempre lo mismo bien y ahora que ya sabemos lo que vale la i fijaros que facilito iros a la segunda ecuación por ejemplo y despejaros lo que valía la x en función de la z la x sería si yo la paso a este lado y el 1 lo paso restando tendríais 2y menos z menos 1 pero la i que vale 1 por lo tanto esto es 2 menos 1 1 menos z y ya lo hemos resuelto porque mi solución en este caso sería la x 1 menos lambda la i siempre vale 1 y si yo a la z le digo que es el parámetro lambda pues aquí está vuestra solución en función de lambda que es un número real por lo tanto esta era la solución para mi sistema compatible indeterminado para el caso en el que la a fuera igual a 2 y la b fuera igual a 3 como nos pedían en este ejercicio bueno pues espero que se haya entendido todo no es la única manera de resolverlo obviamente el que quiera aplicar aquí la regla de Cramer o algún otro método para resolver un sistema compatible indeterminado también habría sido correcto vale muy bien bueno pues ya tenemos el primer ejercicio resuelto vamos con el segundo ejercicio de esta opción aquí nos daban un polinomio que como veis aparecían estos coeficientes a b y c que eran números reales de manera que nos pedían encontrar esos valores de los coeficientes cumpliéndose estas dos propiedades que nos daban aquí vale que el polinomio tenga extremos relativos en los puntos de abscisas x igual a menos un tercio y x igual a menos uno y que la recta tangente a la gráfica de este polinomio en el punto 0 p de 0 sea y igual a x más 3 vale fijaros que siempre que a mí me pidan resolver algo que tiene tres incógnitas a b y c yo voy a tener que plantear como mínimo tres ecuaciones de la primera condición que nos decían aquí vamos a plantear dos ecuaciones y de la segunda vamos a plantear una tercera ecuación en total suficiente como para resolver a b y c entonces aquí lo que tenéis que conocer es un ejercicio de análisis bueno pues qué quiere decir que una función tenga extremos relativos sabemos que eso quiere decir que la derivada que me voy a calcular se anula en este valor x igual a menos un tercio y en este valor x igual a menos uno no necesito saber si es un máximo o si es un mínimo con que sea un extremo relativo ya sabemos que su derivada se va a anular y además esto es una función polinómica por lo tanto su dominio son todos los reales no hay ninguna duda de que si se anula la derivada se trataba de un máximo relativo vale bueno pues venga vamos a ver cómo quedaría esto primero calculamos la derivada me quedaría 3x al cuadrado más 2 a por x más b fijaros que la c es una constante igual que la a y la b por lo tanto derivar c es derivar una constante que me da cero ahora que puedo decir bueno por la condición del apartado a sé que esta derivada en el valor menos un tercio tiene que darme cero pues vamos a imponer esta condición no que valdría pues tendríamos 3 por menos un tercio al cuadrado que es 3 por un noveno 3 novenos más 2 a por menos un tercio que me quedaría menos 2 a partido 3 más b tiene que darme cero de aquí si lo simplifica veis un poquito fijaros esto es un tercio menos 2 a tercios lo voy escribiendo vale un tercio menos 2 a tercios más b igual a cero lo que podéis aplicar aquí es simplemente multiplicar todo por 3 para no complicaros la vida y me quedaba 1 menos 2 por a más 3 veces b es igual a cero vale pues ya tenéis una ecuación vale muy bien me la apunto bueno necesito imponer la otra condición la otra condición es que la derivada en el valor menos 1 también tiene que valer cero por ser un extremo pues venga sustituyamos 3 por menos 1 al cuadrado 3 más 2 a por menos 1 menos 2 por a más b más b es igual a cero bueno pues aquí tenéis vuestra segunda ecuación 3 menos 2 a más b es igual a cero esto es una b no es un 6 que me ha quedado así un poco rara muy bien pues dos ecuaciones fijaros tengo dos ecuaciones y dos incógnitas esto ya lo puedo resolver no necesito esperarme a la tercera ecuación la tercera ecuación me daría el valor de la c seguramente pero como ya tengo 2 pues si queríais ir adelantando podíais resolver esto ya vale y cómo resolvemos esto bueno pues de muchas maneras de nuevo a mí me gusta mucho aplicar reducción porque me parece rápido y fácil sobre todo cuando se ve tan fácil no menos 2 a menos 2 a si yo cojo la primera y le resto la segunda desaparecerá ese término no 1 menos 3 menos 2 menos 2 a más 2 a se me iría y 3 b menos b me daría más 2 b igual a cero de aquí ya tengo lo que vale la b la b valdría 1 vale así que aquí la b valía 1 este resultado me lo apunto ya tenemos 1 ahora sí sé lo que vale la b sé lo que vale la a sólo tenéis que despejar de cualquiera de las dos ecuaciones por ejemplo 2 veces a sería 3 más b pero como b vale 1 esto es 4 así que qué valía la a 4 entre 2 que es 2 así que ya tenemos que la a era igual a 2 muy bien pues ya tenemos 2 de los 3 coeficientes y nos falta aplicar la última condición venga borro esto y vamos a ver cómo aplicamos la segunda propiedad que decía aquí en el apartado b que la recta tangente a la gráfica en el punto 0 p de 0 es y igual a x más 3 vale que es la recta tangente a la gráfica en un punto bueno pues ya sabéis que eso tiene una formulita que es la y menos lo que vale la función en el punto va a ser igual a la pendiente de la recta que es la derivada de la función en el punto por x menos la coordenada de abscisas del punto es decir esto de aquí bueno pues si literalmente aplicamos esto fijaros que valdría el polinomio en el 0 pues 0 más 0 más c c que valdría la derivada en el 0 que es la pendiente pues sustituir en la derivada 0 más 0 más b esto valía b pero yo bella sé lo que vale vale 1 así que ya podía sustituir y que quedaba y menos el polinomio del 0 que esté va a ser a la pendiente del 0 que es 1 por x menos c es decir sustituyendo pues hombre ya se ve que esto era x así que cuál era la ecuación de mi recta y es igual a x más c como me dicen que esta recta es x más 3 pues ya no hay ninguna duda de lo que vale la c no c era igual a 3 en este ejercicio vale y habríamos resuelto las los tres coeficientes bueno pues con estos dos ejercicios que a mí me ha parecido bastante asequibles ya teníais la primera opción resuelta vale vamos ahora con la segunda opción la segunda opción no me ha parecido mucho más difícil al menos el primer ejercicio me ha parecido bastante clásico no dos rectas estudiar posición relativa aquí no teníamos ningún parámetro y luego una distancia distancia mínima entre las rectas vale bueno pues claro siempre que os pidan distancia entre dos rectas independientemente de cuál fuera el primer apartado había que calcularse igualmente la posición relativa además que podemos observar que estas rectas están en forma continua así que de esta forma continua yo necesito de la recta r sacarme un vector y un punto vamos a ver vector lo que tenéis en el denominador en este caso menos 644 vale cambiaría la recta si cogieseis un vector simplificado proporcional a este no el vector director de una recta sólo te indica una dirección y esta dirección va a ser la misma aunque yo haga el vector más largo más corto lo digo porque si lo veis así dices guau qué números ya pero es que esto era exactamente lo mismo equivalente a coger algo dividido todo por dos por ejemplo y os podéis quedar con este si queríais vale muy bien ahora un punto el punto de la forma continua es lo que resta la x a la y a la z cuando la x la y la z están solitas multiplicadas por un 1 tal como lo tenemos aquí fantástico pues esto sería menos 3 9 8 menos 3 9 8 ya tenemos punto y vector de la recta s exactamente lo mismo vamos a sacar un vector y vamos a sacar un punto cuál sería el vector de esta recta pues de nuevo miráis el denominador y me quedaba 3 menos 2 menos 2 y vamos a sacar un punto que en este caso sería el 3 9 8 y que podemos observar bueno pues vamos a mirar posición relativa y lo primero que miramos son los vectores vr es proporcional a vs como se ve bueno pues porque si yo hiciera la proporcionalidad de cada componente de este vector fijaros que menos 3 era a 3 lo mismo que 2 era a menos 2 y lo mismo que 2 era a menos 2 esto siempre da lo mismo que en este caso daba siempre menos 1 es decir que el vector vr es el vector vs multiplicado por menos 1 como se podía observar entonces son proporcionales si son proporcionales son paralelos vr y vs son vectores paralelos si son paralelos eso me asegura que las rectas sean paralelas no tiene por qué podrían ser la misma recta no podrían ser rectas coincidentes pues vamos a tener que verificar si son o no coincidentes no creo que lo sean porque si lo fueran no tendría mucho sentido la pregunta del apartado b no si dos rectas son la misma que distancia mínima y entre ellas 0 no son la misma recta entonces mi intuición me dice que eran rectas paralelas pero obviamente en el examen vosotros lo tenéis que verificar lo tenéis que comprobar cómo se comprueba bueno una manera muy sencilla de comprobar algo así es cogeros un punto de la recta s por ejemplo y mirar si cumple la ecuación de la otra recta de la recta r es decir la pregunta sería ps está contenido en r si la respuesta es afirmativa es que son la misma recta si no lo está es que son rectas paralelas entonces cogeis el punto y lo metéis dentro de la ecuación de la recta y rápidamente veíais que esto pues no se cumplía no fijaros que esto yo intento verificar esto estoy sustituyendo el punto ps en la recta r y digo vale sí esto y esto sí que es verdad 0 es igual a 0 pero esto no vale no es igual por lo tanto no pertenecía y como la recta o el punto no pertenece a la recta quiere decir que que r y s son paralelas bueno pues esto ya respondía a la primera pregunta son rectas paralelas y ahora que ya sabemos que son paralelas vamos a borrar esto y vamos a calcularnos la distancia entre dos rectas paralelas cómo se calcula la distancia entre dos rectas que son paralelas vamos a ver de hecho la distancia entre dos rectas paralelas es la distancia de un punto cualquiera que escojáis de una de las rectas a la otra recta obviamente no entonces aquí que podíamos coger bueno pues cogeros por ejemplo el punto que teníamos pr cogeros el punto que teníais aquí ps cogeros el vector por ejemplo el vs y un vector que vaya de una recta a la otra que era más fácil en este caso pues la verdad es que daba un poquito igual pero si hacíais pr a ps tal vez os quedaba positivo entonces bueno pues vamos a coger por ejemplo este como veis da igual podéis hacer pr a ps o ps a pr y por qué hago esto bueno pues ya sabéis que aquí se dibuja con estos dos vectores un paralelogramo el área de este paralelogramo es el módulo del producto vectorial de estos dos vectores si yo después de hacer ese producto vectorial y coger su módulo ya tengo el área ahora sólo tengo que dividir por la longitud de la base me daría la altura y la altura es justamente la distancia es la menor distancia obviamente entre estas dos rectas ese es el procedimiento vale y eso es entenderlo si no lo entiendes no pasa nada pero al menos te tienes que saber la fórmula de memoria porque si no yo recomiendo que la gente entienda las cosas porque así es más bonito y si se te olvida la fórmula sabes de dónde sale pero bueno en cualquier caso la distancia de r a s sería hacer el módulo lo expresó así vale para no liarnos con el valor absoluto vale módulo del vector que iba de pr a ps hemos dicho producto vectorial con vs y luego hay que dividirlo entre el módulo de vs bueno primero me voy a hacer este producto vectorial que lo voy a hacer por aquí p r p s producto vectorial por vs y como veis pues me hace falta el vector p r p s que no voy a calcular rápidamente ya sabéis ps menos p r vale pues si yo hago tres menos menos tres me daba seis si hago nueve menos nueve me da cero y si hago ocho menos ocho me daba cero un error que comete mucha gente es coger este vector y coger su versión equivalente es decir coger el vector 1 0 0 eso sería un error fatal porque porque yo este vector me lo he calculado para calcularme una distancia entonces no puedo alterar la longitud de este vector o estaría alterando la distancia que me quiero calcular así que cuando calcula es distancias cuando calcula es volúmenes o cuando calcula es áreas es muy importante no simplificar los vectores que estáis usando vale entonces en este caso lo dejáis tal y como estaba vale y ahora qué hacemos pues el producto vectorial con el determinante poniendo y jk como siempre no el primer vector bueno es indiferente podría exponer el otro pero voy a poner seis cero cero y ahora el segundo vector que era vs que era el 3 menos 2 menos 2 vale nos hacemos este determinante por los menores coges la y quitáis fila de columna y nos daba cero vale la j que es una posición impar vendría multiplicada por menos 12 menos 0 menos 12 cambio de signo es 12 la k lo mismo quitáis fila columna y me quedaba menos 12 menos 0 así que aquí había un menos 12 y este sería mi producto vectorial vale cuál sería el módulo de este producto vectorial vamos a calcularlo aquí yo os aconsejo que en el examen vayáis poniendo al menos todos los pasitos que vais haciendo para que os puedan corregir y vayan siguiendo porque como veis estos ejercicios de geometría suelen tener muchos pasos intermedios entonces es conveniente que el que os corrija os siga un poco la lógica y el orden de vuestra vuestro razonamiento no bueno pues esto sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 12 al cuadrado más menos 12 al cuadrado lo voy a escribir para que quede claro sumáis las componentes elevadas al cuadrado y como podéis ver pues esto es 144 más 144 288 no la raíz de 288 vale por otro lado necesito también el módulo del vector v s que no voy a calcular aparte y que quedaría la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado bueno no os preocupéis porque elevar algo negativo al cuadrado se convierte en positivo y me quedaría la raíz cuadrada de 9 más 4 más 4 vale 9 más 8 que son 17 vale perfecto si no me he equivocado yo esto lo verificaría con la calculadora vale siempre que hagáis cálculos de estos aunque os parezcan sencillitos el día del examen también es muy fácil meter la pata muy bien bueno pues ya lo tenéis entonces nos quedaba aquí la raíz cuadrada que yo lo puedo escribir así con unas un solo radical de 288 dividido entre 17 ya era solamente cuestión de meter esto en la calculadora y ver qué valía bien pues a mí esto me ha quedado un valor de 4,116 vale 4,116 lo expreso así con tres decimales pero vamos tampoco es imprescindible podríais dejarlo con 2 y poner 4,12 lo que vosotros queráis vale pero en cualquier caso hay que redondear siempre estos resultados y esto no os olvidéis de poner que son unidades unidades de que unidades de longitud porque estamos calculando una distancia bueno pues ya habríamos acabado el ejercicio 3 de la opción 2 y ya vamos con el último va sólo queda uno ánimo el último ejercicio era de probabilidad vale como era de esperar pues siempre suele caer un ejercicio de probabilidad en alguna de las opciones y aquí nos decían los aficionados de dos equipos de fútbol están en una fila esperando para comprar entradas los del equipo a visten de color de su uniforme que es de color verde mientras que los del equipo b visten de rojo vale la fila hay siete aficionados vestidos de verde voy a escribirlo 7 de verde y y 4 de rojo 4 de rojo bueno como veis en total hay una fila con 11 aficionados vale y me dicen han llegado al azar es decir no sabemos cómo se han colocado en la fila se pide calcular la probabilidad de los siguientes sucesos el primer suceso es que el primero y el último de la fila vistan de rojo vamos a llamar a esto el suceso a vale y que el aficionado en el centro de la fila viste de verde vamos a llamar esto suceso b por poner algo no por llamarlo de alguna manera vale entonces fijaros que ambos apartados pueden parecer complicados dices madre mía el primero y el último de la fila visten de rojo bueno lo voy a hacer de una manera que es por combinatoria vale que sé que a la gente la combinatoria no le gusta nada le lía un montón pero quiero enseñaros esa primera manera para que veáis que siempre tenéis esa alternativa si no sabéis muy bien por dónde empezar y luego lo vamos a hacer de una segunda manera mucho más intuitiva mucho más lógica y yo creo que mucho más fácil vale cuál sería la primera manera vamos a verlo manera número uno combinatoria vale aquí en combinatoria lo que voy a aplicar es la regla de la plaza la regla de la plaza que es la piedra angular de la probabilidad dice que para calcular de la probabilidad de un suceso puedes coger los casos favorables entre los casos posibles entonces la pregunta se reduce a para la probabilidad del suceso a cuáles son todas las maneras en las que 11 personas vestidas de dos colores diferentes se pueden ordenar podemos tenerlas de cuantas maneras en esa fila vale pues eso es mis casos posibles y esto iría en el denominador vale y ahora viene la pregunta cómo puedo yo ordenar 11 personas vestidas de dos colores fijaros que como yo ordené a los que van de verde entre ellos no me importa porque para mí sería la misma ordenación eso se llaman permutaciones con repetición de 11 elementos con 7 y 4 que se van repitiendo porque son iguales vale ahora pondremos cuál es la formulita y en el numerador que sería vamos a ver pensemos un poco el primero y el último de la fila visten de rojo eso yo ya lo sé ya los hemos colocado entonces los casos favorables es sabiendo que estos dos ya están colocados de cuántas maneras puedo ordenar el resto de elementos pues fijaros que si yo coloco dos rojos me quedan solamente dos rojos por lo tanto tendríais ahora que colocar a siete que van de verde y dos que van de rojo es decir nueve aficionados por lo tanto serían permutaciones con repetición de nueve elementos de los cuales hay siete iguales y dos iguales y esto es una manera de hacerlo por combinatoria vale entonces no es fácil pensarlo pero si se te ocurre pues seguramente en una manera bastante buena luego ya veremos que hay una más fácil más rápida bueno pues venga permutaciones con repetición vamos a calcular nos lo que tenéis aquí de 11 elementos 7 y 4 la formulita os la pongo por aquí cuando tengáis permutaciones con repetición de n elementos donde se repiten pues yo que sé a y b esto sería n factorial entre a factorial por b factorial vale esta es la formulita para calcularse permutaciones con repetición pues bien esto sería 11 factorial dividido entre 4 factorial por 7 factorial voy a desarrollar un poco esto porque me interesa enseñaros cómo acaba la cosa vale entonces voy a ponerlo desarrollo fijaros el factorial hasta el 7 porque lo hago hasta el 7 porque como abajo también tengo 7 factorial este se me simplifica con este y luego me quedaba un 4 factorial vale bien ya tendríamos por lo tanto lo que había en el denominador que lo voy a dejar indicado vale sería 11 por 10 por 9 por 8 dividido entre un 4 factorial ahora vamos a hacer lo mismo con el numerador vale permutaciones con repetición de nueve elementos cogidos en grupos de 7 y 2 que son indistinguibles no pues sería 9 factorial partido 2 factorial 7 factorial hago el mismo truco desarrollo el factorial 9 por 8 por 7 factorial para que este 7 factorial se me simplifique y ya claca claca se me va vale bueno pues nos ha quedado 9 por 8 partido entre 2 factorial vale este 9 y este 8 con este 9 y este 8 se me iría vale así que de momento tendríais 1 dividido entre 2 por 1 entre 11 por 10 dividido entre 4 factorial que es 4 por 3 por 2 por 1 y este 2 por 1 también se me va si lo que está si lo que está en el denominador si lo que está en el denominador del denominador lo pasáis al numerador me que tal me quedaría 4 por 3 entre 11 por 10 y este es el resultado que quiero que os quedéis con él vale bien así que esto es una manera de resolverlo vamos a poner aquí lo que daba esto bueno pues nos ha quedado 4 por 3 dividido entre 11 por 10 ahora fijaros en la siguiente manera de razonarlo que sería segunda manera la segunda manera es pura lógica si queréis como si estuviésemos aplicando un diagrama de árbol vamos a ver fijaros que yo quiero colocar dos personas esas personas yo las coloco en posiciones fijas de esa fila primer lugar y último lugar por lo tanto el resto el resto de personas que van a estar en las filas me da igual cómo estén colocadas lo entendéis por lo tanto es como decir vale la primera posición yo tengo que escoger uno que sea rojo cuál es la probabilidad de escoger uno que sea rojo pues hay cuatro rojos de un total de 11 aficionados vale y ahora que ya sé que el primero que ha salido el rojo sólo quedan tres rojos y quedan diez aficionados y yo quiero que el siguiente sea rojo y colocarlo en la última posición por lo tanto 3 de 10 esta probabilidad que nos ha quedado es exactamente lo mismo que nos habíamos calculado por combinatoria lo podríais ver como que estamos haciendo pues como una especie de diagrama de árbol no en el que el primero que sale tiene que ser rojo y sabiendo que el primero es rojo el siguiente también tenía que ser rojo y eso era todo vale así que lo podíais hacer igual que hacéis el típico ejercicio de sacar bolas de una urna sin reemplazamiento es lo mismo lo que pasa es que claro se te tiene que ocurrir y al ponértelos en una fila parece que sea algo diferente vale bueno pues estas son las dos maneras de calcular el primer apartado que este sería el resultado y si queréis expresarlo en forma de pues yo que sé con decimales pues lo metíais en la calculadora y ya está os digo lo que valía esto 12 dividido entre 11 y entre 10 bueno pues esto a mí me ha quedado un resultado de 0,1 0 9 1 vale normalmente probabilidad se suele expresar con cuatro decimales vale muy bien pues ya tendríamos el primer apartado ahora como sería el segundo apartado hombre si habéis entendido el primero el segundo era igual de fácil incluso más fácil vale dos maneras de hacerlo también una por combinatoria vale y otra por sentido común vale yo que quiero que el aficionado en el centro de la fila vista de verde o sea yo quiero coger una persona colocarla en el centro de la fila y que sea verde eso es como sacar una bola de una urna y que sea verde así que cuál sería la probabilidad del suceso b que hemos definido que era éste pues simplemente teníamos siete verdes tenemos cuatro rojos tenemos 11 aficionados y yo quiero que sea verde por lo tanto 7 de 11 se acabó el ejercicio así de fácil así de fácil entonces vamos a hacerlo de la otra manera que igual es más rebuscada pero para que veáis que nos engaño que va a dar lo mismo tendríamos que hacer permutaciones lo mismo de antes no permutaciones con repetición de 11 7 4 esto es lo mismo que antes pero ahora en el numerador que pasaría pues que como yo ya he fijado una persona que va de verde el resto de maneras de colocar a los demás me va a dar permutaciones de 10 que quedan ya hemos colocado uno de verde con lo cual sólo quedan 6 de verde y 4 rojos entonces había que hacer esto vale en el denominador lo dicho no serían 11 factorial entre 7 factorial 4 factorial y en el numerador que sería 10 factorial dividido entre 6 factorial 4 factorial y ahora empezamos a simplificar factoriales aquí de mala manera claca claca esto se me iba y podéis desarrollar un poquito vale por ejemplo en el denominador pues me interesa poner 11 por 10 factorial y me interesa poner 7 por 6 factorial porque hago esto porque como en el numerador tengo 10 factorial y 6 factorial fijaros claca 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 que facilito y que quedaba 7 once agos y queda lo mismo lo digo porque muchas a veces pensamos que esto es complicado y a veces es puritita intuición si lo hacía es así fantástico si lo hacía es así que es un poquito más sofisticado y tal vez más formal pues también sería correcto vale pero en cualquier caso el resultado se va a dar el mismo bueno pues si queréis un resultado numérico con decimales 7 dividido entre 11 la probabilidad de este suceso b os daría 0,6364 cogiendo 4 decimales y redondeando vale porque esto era un resultado periódico bueno chicos pues hasta aquí el examen y espero que la parte de problemas pues os haya salido bastante bien yo creo que la opción 1 tal vez era un poquito más sencillita sobre todo por este ejercicio de probabilidad que la gente muchas veces con esto se puede liar pero la opción 1 yo la encontrado bastante asequible no una matriz 1 de geometría no había que hacer nada de análisis que seguramente es donde la gente bueno perdón sí que había la primera opción el segundo ejercicio era de análisis pero bueno era un análisis yo creo que es sencillito y espero que os haya salido muy bien pues nada nos vemos en el próximo vídeo venga muchas gracias